Y lo hacemos porque Dios ha puesto fe en nuestro corazón Para derribar gigantes Para ordenarle a la montaña que se mueva Y lo hacemos con fe ¿Cuántos tienen fe? ¿Cuántos quieren agradar al Señor? Yo quiero agradar al Señor ¿Cuántos quieren agradar al Señor en esta hora? Levante su brazo Levante un clamor en esta hora Levante un clamor Levante su voz Dile Señor Yo quiero agradarte Señor Y si mi fe es poca Hoy Jesús Yo quiero agradarte Porque sin fe Sé que no puedo agradarte a ti Jesús Gracias Señor Gracias papá Exaltamos Gracias por ver el video Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Se derriban gigantes y los males se abren Con fe, con fe Se mueven montañas al decir sus palabras Con fe, con fe Se derriban murallas y no es con espadas Es con fe, con fe Se levantan las manos y se grita bien algo Sálvame Con fe, con fe Se derriban lo que no sirve Seguro de que tú lo vas a hacer Con fe, con fe Lo imposible puede acontecer La vida es más simple si es poder Con fe Con fe Mañana veo lo que hoy soñé Con fe Oh 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 Lo imposible puede acontecer La vida es más simple si es con fe Con fe, con fe Mañana veo lo que hoy soñé La vida es más simple si es con fe Con fe Con fe, se declara lo que no se ve Seguro de que tú lo vas a hacer Con fe, con fe Lo imposible puede acontecer La vida es más simple si es con fe Con fe, con fe Mañana veo lo que hoy soñé Sin fe es imposible agradar a Dios Y usted esta mañana La vida es más simple si es con fe